Hola chicos, bueno pues en esta presentación vamos a ver cómo es que vamos a trabajar en esta asignatura química de los materiales cerámicos. Como ustedes sabrán, bueno pues este semestre comienza de manera en línea, no sabemos cómo es que va a terminar, no sabemos si vaya a pasar a ser de una manera presencial. Pero bueno, entonces de manera en línea su calificación está dada por los siguientes apartados, el 30% va a ser para prácticas, 30% para exámenes, 30% para tareas y el 10% para un seminario que cada uno va a presentar de manera individual al final de este curso. Pues aparentemente todo el semestre va a ser en línea, sin embargo si llegase a cambiar a su modo presencial, si es seguro y si seguimos todas las normas de salud e higiene, bueno pues pudiéramos hacer algunas prácticas en el laboratorio, las más esenciales, las que tengan mayor interés para ustedes. En esto, bueno pues cómo vamos a trabajar el laboratorio, pues también hay varios experimentos que podemos hacer de manera casera, sí, y bueno si no es eso, tengo los análisis de resultados o más bien los resultados de semestres anteriores que nosotros podríamos investigar, no, analizar. Bueno, entonces afortunadamente o bueno también desafortunado, no, porque ustedes ya son de octavo semestre, ya tienen como que actitudes y habilidades desarrolladas en el laboratorio, sin embargo, bueno pues en este laboratorio íbamos a ver, aunque sean muy fáciles las reacciones, iban a ser novedosas para ustedes, no, reacciones en estado sólido, reacciones en sol gel, son muy fáciles de manera experimental, pero bueno pues son cosas nuevas que estamos perdiendo durante este semestre, no, sin embargo vamos a hacer el análisis de los resultados de las prácticas anteriores, les decía, y también recuerden, no se me desanimen mucho por eso, recuerden que cualquier persona medianamente capacitada para seguir un manual, normas de seguridad, bueno pues puede realizar cualquier reacción química, ¿no? La diferencia entre estas personas y ustedes que son químicos industriales, que son los profesionales, bueno pues va a ser precisamente la capacidad de analizar, de mejorar, de estudiar pues las reacciones que estamos haciendo, ¿no? Los procedimientos, entonces eso es lo que vamos a tratar de calificar ahora en los reportes de laboratorio, el, perdón, el análisis que ustedes hagan y la forma en que ustedes me están concluyendo sus conocimientos, ¿no? Voy a ver si están bien enfocados o si es que necesitan ser un poco más críticos, ¿no? Bueno, y por otra parte, ¿la clase cómo la vamos a llevar a cabo? Bueno, pues yo les propongo que sean con este tipo de videos, ¿por qué? Bueno, pues porque a mí se me facilita reducir el tiempo de exposición, ya no tengo que estar escribiendo en el pizarrón, ya no se podrían hacer discusiones tan claras como se hacen de manera presencial, pero para eso quisiera yo hacer una reunión, una conferencia en línea, ¿no? Ya veremos eso más adelante, igual ustedes díganme sus vivencias que han tenido durante el semestre anterior. Y bueno, yo comprendo que no todo mundo tenemos a disposición de la hora clase una computadora, el internet, el lugar en donde vivimos no siempre es cómodo para concentrarnos. Y bueno, pues les propongo subir precisamente esta clase de videos y que ustedes los puedan ver a la hora que se sientan cómodos, ¿no? Eso sí, cuando terminemos una unidad, como ya les decía, probablemente hagamos una conferencia para resolver dudas o vamos viendo conforme vaya la marcha durante este semestre, ¿no? Lo que sí hay que tener mucho en cuenta van a ser las tareas que vamos a dejar, ¿sí? La fecha de entrega de las tareas y de los reportes del laboratorio. Si ustedes me la entregan posterior a la fecha de entrega, bueno, pues ya no va a valer 10, ¿no? Quizás valga 8 o si me la entregas más tarde, pues quizás valga, no sé, un 6, ¿no? Y si ya me la entregas ya muy tarde, pues ya ni me la entregues porque pues ya no va a valer nada, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues sus tareas y sus prácticas, pues sí son, tienen bastante peso en su calificación, ¿sí? El temario que vamos a ver durante este curso es el siguiente. El siguiente consta de 5 unidades, el primero de ellos es difracción de rayos X, reacciones en estado sólido, el tercero termodinámica de las reacciones en estado sólido, el cuarto propiedades de los materiales cerámicos, ¿no? Y el 5 algunos procesos industriales de los materiales cerámicos, como la producción de cementos, de vidrios, de porcelanas. Para la bibliografía, ustedes pueden entrar a esta línea, que es un blog, químicadelesmaterialescerámicos.blogspot.com, ¿sí? En esta página ya subí el programa de la asignatura y además está el libro que vamos a tomar como base para esta asignatura, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, pues yo pongo a disposición mi correo, créanme, pues, que yo estoy muy relacionada con mi correo, cualquier, este, en cualquier instante que ustedes me manden un correo, yo pretenderé contestarles lo más rápido posible y, bueno, esa es una manera de estar, este, en contacto, ¿no? Pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp si ustedes gustan, pero, bueno, creo que con esto es suficiente, ¿no? Igual durante la marcha del semestre ustedes me dirán, no, pues, si queremos un grupo o no queremos un grupo. Yo creo que si todo mundo estamos o tenemos acceso a nuestro correo de vez en cuando, pues, no está de más, este, revisarlo y checar cómo van nuestras clases, ¿no? Bueno, entonces, aquí quería decirles que la química de los materiales cerámicos va más allá de esta idea que tenemos de los materiales duros, así como de barra, como de porcelana, ¿sí? Mucha gente se imagina que cuando uno dice cerámicos, ay, pues, nada más te dedicas a hacer ladrillos o nada más te dedicas a hacer, este, azulejos, ¿no? Y la verdad es que no, ¿no? Los materiales cerámicos ven mucho más allá de esto. Tradicionalmente, pues, sí, sí, desde la antigüedad esto era un material cerámico, era, significaba un material que adquiría sus propiedades de dureza después de ser quemado, ¿no? Cerámico, precisamente, viene del griego kerámique que dice un material quemado, ¿no? Pero, bueno, hoy en día esto no es, o más bien los materiales cerámicos no son solo estos, ¿sí? Aplicaciones que tenemos de los materiales cerámicos, bueno, pues, las fuentes estas de iluminación, ¿no? Como ustedes sabrán, bueno, pues, anteriormente los bulbos estos de incandescencia, pues, tomaban mucha luz, se hacía precisamente por incandescencia, se calentaba el filamento hasta que este desprendía, este, luz, ¿no? El gasto energético, pues, era muchísimo, muy alto, ¿no? Después de eso vienen estas lámparas fluorescentes de, estas que parecen como rollito, o las lámparas estas grandes también que a veces tenemos en los salones, que creo que todo el mundo las conoce. ¿Cuál es la desventaja de este? Pues, que se utilizaba mercurio, se utiliza mercurio dentro de ellas, ¿no? Entonces son un poquito dañinas, ¿no? Estas lámparas, bueno, pues, tienen un recubrimiento precisamente eso blanco que se ve, es un cerámico que emite en color blanco, ¿sí? Después veremos eso con más, este, a más detalles, ¿sí? Pero, bueno, esas como gastan de luz, bueno, no, son muy ahorradoras, sí, a comparación de los bulbos, pero, ahora sí que la que se las lleva de corbata es la siguiente lámpara que son las que están, este, hoy en día las de LED, ¿no? ¿Qué conforma un LED? Pues, precisamente, otro material cerámico, que es, pues, una cantidad muy mínima. Ustedes han visto como estos puntitos amarillos que emiten una luz muy intensa, es muy poquitísimo material, este, de cualquier, bueno, de diferentes tipos de cerámicos, y, bueno, pueden ver, este, la duración de este tipo de lámparas y cómo es que, que este, que iluminan tanto, ¿no? Cuál es la eficiencia que tienen estas en comparación, por ejemplo, de los bulbos estos antiguos que teníamos. Otras aplicaciones de los materiales cerámicos, bueno, pues, basta decir, las pantallas, los celulares, ¿sí? Todo esto no sería posible o no habría este tipo de dispositivos si no hubiera materiales cerámicos. Y, como ustedes pueden ver, bueno, pues, no se trata de vasijas ni de ladrillo, ¿verdad? Se trata de materiales cerámicos que están dentro de estos dispositivos y que tienen unas propiedades, pues, sorprendentes. Entonces, si alguien está más enfocado al área de la, de los alimentos, bueno, pues, también tendrá que saber que, por ejemplo, en estos tipos de chicles, los recubrimientos son, precisamente, en muchas ocasiones, óxido de titanio. ¿Y qué es el óxido de titanio? Pues, un material cerámico, ¿no? Entonces, el área, ahora sí, de las aplicaciones de los materiales cerámicos es muy diversa. No sé si alguien por ahí, por ejemplo, tenga también algún implante dental. Bueno, si ustedes se preguntan de qué material son los implantes dentales, había este tipo de materiales, este, que en un inicio teníamos, que eran las amalgamas, ¿no? Las amalgamas, no sé si recuerdan qué tenían, bueno, pues, tenían por ahí mercurio, ¿no? Entonces, eran muy, muy, muy tóxicas para, para el cuervo. Posteriormente, pues, ya se, ya se tuvieron, este, algunos, algunas piezas metálicas, de tipo metálicas, pero, hoy en día, lo que más, este, se está usando son las piezas, precisamente, de porcelana, ¿sí? Y la porcelana es, no es otra cosa que óxido de circonio, ¿sí? ¿Qué es el óxido de circonio? Bueno, pues, un material cerámico, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues, porque no es tóxico y porque tiene una apariencia muy similar a los dientes naturales de nosotros, ¿sí? Hasta el color, así que no es blanco, blanco, ¿no? Si no es el color del, del diente. Bueno, esa es otra de las aplicaciones de los materiales cerámicos, muy diferente a aquella de los, de los ladrillos, ¿sí? Y olvidémonos, este, de esa idea. Otra de las aplicaciones, bueno, pues, en farmacia, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta o si alguno de ustedes ya llevó alguna de estas, este, asignaturas y, o simplemente si han leído, este, su cajita esta de medicamentos, sabrán que dice tantos miligramos del ingrediente activo y lo demás es un excipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el excipiente? Bueno, pues, muchas veces son materiales cerámicos, ¿no? Varios tipos de óxidos que se, que se agregan precisamente para formar este tipo de, de grajeas, ¿no? Otra de las cosas más, este, novedosas que se está haciendo con los materiales cerámicos es, por ejemplo, cuando uno está enfermo de tumores, cuando tiene alguna enfermedad o cuando quiere contabilizar cierto tipo de metabolitos, este, pues, raros o ajenos o dañinos a nuestro cuerpo, bueno, pues, está utilizando biomarcadores cerámicos, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, que metemos nanopartículas a nuestro cuerpo y aprovechamos una propiedad de los materiales cerámicos que puede ser la luminescencia. Entonces, esta partícula, nanopartícula, va a llegar a colocarse dentro del tumor o sobre el tumor, se va a ligar a él y cuando nosotros hagamos que este material nos dé precisamente esta señal de luz, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues, vamos a poder identificar la localización de los tumores, el tamaño de los tumores y se pueden hacer reconocimientos a etapas muy tempranas de cáncer, ¿sí? Entonces, esas son aplicaciones de los materiales cerámicos. Obviamente, desde los cementos tenemos hasta las aplicaciones tecnológicas, aplicaciones alimenticias y aplicaciones biológicas, ¿no? Entonces, quitemos de la idea esto de materiales cerámicos son ladrillos porque vamos mucho más allá, ¿sí? En esta asignatura, lo más importante es que vamos a identificar una nueva técnica de caracterización de materiales, ¿sí? Una de ellas, bueno, la más importante, les decía, es difracción de rayos X. Difracción de rayos X, tal vez ustedes no lo hayan visto hasta hoy, desconozco si es que lo han conocido en otra materia. Probablemente en las mismas de este paquete terminal de materiales, de aleaciones y de polímeros, probablemente la hayan visto y si no, bueno, pues, aquí la vamos a conocer a fondo, ¿sí? ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, pues, esta técnica es conocida como la huella dactilar de los cristales, ¿sí? Entonces, nosotros la aplicamos y cada uno de los cristales, cada uno de los materiales nos va a dar un patrón único, ¿sí? Es decir, como su huella dactilar, ¿sí? Un ejemplo en lo que podemos utilizar este tipo de técnicas es cuando, por ejemplo, no sé, el novio o la novia o el ser amado, ¿no? Nos quiere regalar por ahí un diamante, ¿no? O uno mismo, ¿no? Que a veces se da sus lujos que se quiere comprar algo bueno, bueno, pues, vas y compras a la tienda un anillo carísimo, ¿no? Carísimo que te dicen, ay, es que fíjese que es un diamante con cero defectos cristalinos, cero inclusiones y que no sé qué, ¿no? Y bueno, pues uno se lo cree y paga la millonada por ese diamante, ¿no? Ahora, ¿cómo estás tan seguro que es verdaderamente un diamante, no? Hemos visto por ahí en algunas películas que luego como que los ven con un microscopio o algo así, o le sacan un espectro de fluorescencia o algo así, pero nosotros no tenemos como esos equipos para dar ese reconocimiento, ¿no? A menos, y bueno, no somos expertos en reconocer este tipo de joyerías. Bueno, pues, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues, precisamente, por difracción de rayos X, ¿sí? Si ustedes ven aquí en la pantalla, estos tres tipos de diamantes parecieran ser lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, vemos que la primera es precisamente una circonia cúbica, un óxido de circonio con estructura cristalina cúbica, un diamante, y la última es la moisanita, ¿sí? A simple vista, parecen lo mismo, ¿no? Tendrías que ser experto, como ya te digo, para poder diferenciar este tipo de diamantes, ¿no? Pero resulta ser que si nosotros hacemos rayos X, bueno, pues, cada uno de ellos nos va a dar precisamente un patrón diferente, ¿sí? Vemos que la circonia cúbica nos da por ahí cuatro picos, el diamante nos da solamente uno, y la moisanita nos da, pues, más picos, ¿no? Entonces nosotros vendríamos simplemente, oiga, profesora, quiero saber si este diamante es, este, pues, diamante, pues, hay que hacerle rayos X, ¿no? Le haríamos rayos X y ¡chin! que nos dieron circonia, ¿no? Pues, ahí sí hay que ir a demandar a la empresa que nos vendió, ¿no? O no, resulta ser que la abuelita tenía por ahí, este, unos aretitos y resulta ser que precisamente, pues, son diamantes, ¿no? Entonces es una de las técnicas que nos van a ser útiles precisamente para identificar materiales, ¿sí? Otra de las aplicaciones de difracción de rayos X en el mismo ámbito de la identificación, por ejemplo, estaría dada para aquellas personas que, aunque no estemos en el área inorgánica o en el área, este, de materiales cerámicos, bueno, pues, para aquellos que son bioquímicos o para aquellos que estudian, este, criminalística, para todo este tipo de personas, también es útil conocer este tipo de técnica, ¿no? Por ejemplo, en este patrón, nosotros pudiéramos ver, no sé, imagínense que nos encontramos por ahí un polvito blanco en la calle, ¿no? Bueno, pues, ¿te lo comerías? Pues, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe qué sería? Puede ser cualquier tipo de polvo blanco, ¿no? Porque venga un polvito blanco en una bolsita va a ser lo que tú y yo creemos que es, ¿no? Entonces, hacemos rayos X y, por ejemplo, en esta imagen vemos que ese polvito blanco sería una combinación de tres medicamentos, ¿no? Aspirina, acetominofén y cafeína, ¿sí? Entonces, cada uno de estos picos va a ser característico para ese tipo de medicamento, ¿sí? Pero resulta ser que puede ser que también ese tipo de polvito, pues, sea otro tipo de drogas, ¿no? Este, por ejemplo, es el patrón de difracción de la cocaína, el que está en rojo, y ahí vemos que está como que, como se dice, combinado con algo de maltosa, ¿no? No es que yo les diga algo, pero, pues, eso significa que tiene ciertas impurezas, ¿no? No es cocaína de la buena, ahora sí que, como dirían por ahí, ¿no? Ojo, no, no, no haga nada de eso, ¿eh? No es que yo sepa de eso y no quiero que ustedes sepan de eso, pero científicamente, bueno, pues, diríamos que está rebajada ese tipo de cocaína, ¿sí? Otra de las propiedades que podemos nosotros investigar con difracción de rayos X va a ser el tamaño de los materiales, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, pues, a través del tiempo, pues, hemos cambiado de dispositivos másicos, por así decirlos. No sé si recuerdan estos celulares que pesaban como un kilo. Quizás a ustedes ya son más jovencitos, ya no les tocó, pero, bueno, me imagino que han sabido de la historia, ¿no? Hasta ahora los celulares que prácticamente ya los tienes casi casi en una pulsera, ¿no? Tienes la pulsera, se, como se dice, se, bueno, se ve el celular ilustrado en tu piel y ya así puedes manejarlo, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado. Otra de las formas en que hemos visto cómo es que ha reducido el tamaño de los materiales, pues, son en estos dispositivos de almacenamiento de datos, ¿sí? Recuerdan que apenas eran en sus inicios unos disquetes grandotes, es más, las mismas computadoras, ¿no? Se necesitaba una computadora súper grande del tamaño de un cuarto para poder hacer una simple suma, ¿sí? En poco tiempo. Es decir, bueno, pues, la gran cantidad de espacio y de cantidad de almacenamiento que hemos aumentado y disminuido de espacio con el tiempo, pues, es abrumador, ¿no? Ahora podemos tener un terabyte de almacenamiento en un dispositivo chiquitito, ¿no? Como en una USB, por ejemplo, o si no, es que más chiquitito, ¿no? Bueno. ¿Todo esto con qué tiene que ver? Bueno, pues, tiene que ver con cómo ha disminuido el tamaño de los materiales con el tiempo, ¿sí? Veremos en el curso cómo es que este tipo de materiales, bueno, funcionaba y qué tiene que ver el tamaño de los materiales con su funcionamiento, ¿no? Con su capacidad. Por ejemplo, vemos aquí que los procesadores de las computadoras igual eran muy grandes. Vemos que en el 1971 medían sus componentes cerca de 10 micras, pero abruptamente en el 2020 están midiendo cerca de 5 nanómetros, ¿sí? Entonces, es un orden, pues, muy grande de diferencia de tamaño. Ahora, la pregunta es aquí, bueno, ¿y vamos a poder disminuir el tamaño de partícula mucho más chiquitito? ¿Va a poder ser menor de 5 nanómetros? Tal vez alguien me diga, ay, sí, pues, hasta podemos llegar a ser moléculas. ¿Y cómo las manejas, sí? O sea, ¿y cómo haces que sus propiedades las puedas contabilizar? ¿O cómo haces, cómo manipulas que se haga este código binario 0 o 1 cuando tienes una sola molécula, ¿no? Entonces, va a llegar un punto, y lo vamos a ver, les digo, en la clase, donde nosotros ya no vamos a poder disminuir el tamaño de cristalito de los materiales que se usan en la electrónica, ¿sí? Y esto va a tener que ver porque va a perder sus propiedades magnéticas, ¿sí? No se va a poder estabilizar entre un 1 y un 0 para crear el código binario, ¿no? Esto es bastante interesantísimo y yo espero que a ustedes también les guste. Lo vamos a ver en el tema de propiedades de los materiales. Y, bueno, ¿no? Aquí se están dando cuenta que materiales cerámicos va mucho más allá de estos ladrillos que les digo que estamos impuestos a relacionarlos, ¿sí? Les decía, vamos a ver las propiedades de los materiales cerámicos, propiedades conductoras, propiedades magnéticas, propiedades ópticas. Ópticas, pues, las utilizamos en los LEDs. Aparentemente un LED, pues, parece que no tiene nada, que nada más tiene por ahí una resina, pero tiene laminitas nanométricas entre cada cátodo y ánodo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que un LED puede emitir en color rojo y otro LED puede emitir en color verde, cómo es que se da el color blanco también. Vamos a ver propiedades, por ejemplo, esta que se ve aquí en el recuadro inferior de levitación, ¿sí? ¿Por qué levitan los materiales? Es la misma propiedad que se tienen en estos trenes tan rápidos que levitan, será lo mismo, será posible hacer que un material levite así o qué pasará, ¿no? Y, bueno, pues, nos vamos a dar cuenta que precisamente este tipo de láseres que vemos en las películas, por ejemplo, un láser rojo, pues, ¿creen que nos haría daño? Pues, no, ¿verdad? Un láser rojo no nos haría daño. Tal vez un azul, sí, por ahí nos quemaría, pero el rojo, sí, definitivamente no, ni cosquillas nos haría, ¿no? También nos vamos a dar cuenta que esta visión de rayos X de Superman, híjole, pues, como que no es este, no es tan visión de rayos X como nos hacen ver en las películas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, chicos, y, bueno, pues, estas son algunas de las cosas que vamos a ver en esta asignatura, ¿sí? Entonces, yo espero que les guste y, bueno, pues, a pesar de las, pues, de las inclemencias o de los retos que nos tiene este semestre en línea, espero que no pierdan esa capacidad de ser curiosos, ¿sí? De tener duda en todo lo que te dicen, de investigar, ¿sí? Y, bueno, pues, entonces nos veremos ya la siguiente clase y, bueno, pues, cualquier otra cosa lo discutimos. Gracias.